La cumbia colombiana con Mario y sus chavals Que mi novia si sabe como se baila la cumbia Y al sonar los tambores si no le invito me invita ella Y como enamorado yo la voy acercando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al girar sus caderas moviendo altanera me dice Baila, baila, baila de la suavecita Baila, baila de la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cubia sabrosita se la ve la suertecita Y abriendo los brazos Baila, baila de la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cubia sabrosita se la ve la suertecita Y abriendo los brazos Música Baila, baila de la suertecita Baila, baila de la suertecita Baila, baila de la suertecita Y abriendo los brazos Baila de la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cubia sabrosita se la ve la suertecita Y abriendo los brazos Hey, 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 hey Música Hicimos una vez Un pacto sagrado que además firmamos Y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Falta hasta que el amor Tan dulce como mienta Pura como el agua de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor El dueño de un cariño Que una vez te di Y por eso Un golpe con golpe yo pago Un beso con beso de fuego Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Un golpe con golpe yo pago Un beso con beso de fuego Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Y estos son los golpes De la vida Donde tú me das Y yo te doy Y ay que rico Con el samurai de la cumbia Mario Y sus chavales Un golpe con golpe yo pago Un beso con beso de fuego Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Un golpe con golpe yo pago Un beso con beso de fuego Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Ey, 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 ey ¡Eso, blanda y la cumbia! Ay, Chabela, Chabé Tú sabes a lo que sabe Ay Chave la Chave Tú sabes a lo que sabe Dame gusto Chave Contigo quiero enfiesarme Dame gusto Chave Contigo quiero enfiesarme Ah Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para la sultana La tierra de la alegría Para la sultana La tierra de la alegría Y dice Nos vamos mañana Chave Para la sultana Nos vamos mañana Chave Para la sultana Y de Cali, Colombia En el trombón La guayaba asesina Y en La guayaba asesina Néu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!